Don Juan Jara, ex vicepresidente de Vox. Muy buenas noches. Don Maurico y compañía, buenas noches. Me alegro mucho de saludarte, Juan. Hacía muchísimos años, bueno, muchísimos tampoco, pero hacía unos cuantos años que no coincidíamos tú y yo, y bueno, pues es un gusto el saludarte. Juan, la que habéis liado. Te lo digo en el mejor sentido de la palabra, por empezar la conversación, por algún lado, ¿no? La que habéis liado, digo, porque se ha generado una polvareda no menor y el negarlo pues sería absurdo. Fíjate, Eurico, que realmente yo no he dicho nada en la sexta que no haya dicho antes en muchos otros foros todo aquel que ha querido oírme, ¿no? En relación con mi salida de Vox y con aquellos años que, por un lado, eran una enorme esperanza para muchos españoles, pero para unos cuantos, desde luego, ha sido muy decepcionante. O sea, que realmente es algo nuevo, a lo mejor, para la gran opinión pública, pero es algo que venimos denunciando, en fin, habitualmente desde hace años. Juan, ¿cuáles de todas las denuncias que, bueno, pues se vertieron anoche o se evidenciaron anoche en el programa de La Sexta, que por otra parte no son nuevas, es decir, determinados medios? Hay libros por ahí, hay un libro de marzo de Miguel González que se llama Un periodista del País, treinta y tantos, cuarenta años en el diario El País, Vox, S.A., Vox, Sociedad Anónima, en el que, bueno, ya recogía muchas de las cuestiones que anoche se vertieron en el programa Salvados. ¿Cuál de ellas te parece a ti particularmente más grave? ¿Según vosotros o según las personas que ya no estáis en el partido de Abascal, la falta de democracia interna de Vox, el hecho de que Abascal no haya sido nunca votado, es verdad? Yo nunca recuerdo ninguna votación. Podríamos entrar también en otros partidos, en Podemos y algunos otros. O el tema de que algunas partes de su financiación, sobre todo, yo confieso que no vi el programa entero, pero sí he leído el libro de Miguel González y además, hombre, yo es que como he visto a Vox nacer, pues en fin, y lo que me extraña es que hay algunas cuestiones que todavía no están siendo comentadas, sin tomar parte, que no estoy en esta mesa para tomar parte, ¿no? Algunas cuestiones de la financiación que, en opinión de algunos, no están suficientemente bien explicadas, cuáles son, por ejemplo, determinadas donaciones que el partido recibía de particulares hasta 2018. ¿Qué es lo más grave, en vuestra opinión, o tu opinión? Bueno, yo no puedo hablar por el conjunto de los participantes en el programa, lógicamente, ¿no? Desde mi punto de vista, tú has mencionado la mayoría de los problemas. Yo diría que el resultado o la impresión que queda en la retina del español medio, del que está trabajando todo lo que puede y ganando lo máximo que puede y no es suficiente, para la inmensa mayoría de los españoles, la sensación que yo creo que queda en la retina es un mosaico de malas prácticas, contable, de democracia interna, de falta de transparencia, de una cierta violencia institucional interna, que hacen como un agua fuerte de olla, pues que, en fin, independientemente de la puesta en escena que se pueda hacer en los fines de semana festivos, después, a la hora de tomar una decisión electoral, pueden perjudicar seriamente las opciones del Vox dirigido por Abascal. Porque yo creo que lo que se traduce es que, a lo mejor, ese proyecto en otras manos estaría en mejores manos. Juan, le preguntaba yo el otro día a una persona que ha tenido una altísima responsabilidad en Vox y que ya no la tiene, no sé si, a lo mejor no es quién estáis pensando, quién están ustedes pensando, ¿eh? ¿Quién toma las decisiones en Vox? Porque en función del partido, es decir, muchas veces los partidos, que son organizaciones muy verticales, etc., donde hay un líder supremo o una líder suprema, no es el caso, bueno, ahora sí, la señora Rimadas, pero muchas veces, bueno, pues hay unas cúpulas más o menos amplias y tal. La contestación que se me dio fue, Abascal es el líder supremo y todo pasa por él. Y en Vox no se movió un papel sin que lo autorice, no ya lo sepa, lo autorice Santiago Abascal. ¿Eso es así, Juan? Eso es, ha sido y es así. Es decir, Abascal y sus dos o tres personas de confianza son los que toman todas las decisiones. Y desde luego todas las importantes. Vox tiene ya una cierta estructura y, por lo tanto, a lo mejor hay cuestiones más operativas que pueden estar protocolizadas o pueden estar semi-automatizadas, pero realmente todo lo relevante pasa por las manos de Abascal, lo cual lo señala como responsable final de todo lo bueno o malo que se pueda producir alrededor de la calle Bambú. ¿Por qué razón, Juan, hay un Sanedrín, una cúpula, tan pequeña en Vox comparado con los cuadros directivos de otras formaciones políticas? ¿Por qué no hay cuadros medios, como se ha criticado en más de una ocasión, ya desde hace tiempo a este partido, o por qué en verdad no se ha querido extender ese poder que se ejerce sobre la organización y que al final lleva años recayendo, me refiero sobre todo a su eclosión electoral en diciembre de 2018 en Andalucía, que recae sobre muy pocas personas? Porque es verdad que, visto desde fuera, Vox, pues fuera de cinco, seis, siete grandes cabezas, que además son las figuras más conocidas y más representativas, debajo parece que hay una organización muy amplia con muchos militantes que ha ido creciendo en los últimos años, gente por auténtica devoción y por pasión por su programa, y otra gente, pues como le pasa a otros partidos, como le pasó a Ciudadanos, como le pasó al Partido Popular en algunos segmentos de su historia, pues que se arriba al olor de las sardinas, pero digo, debajo de esa cúpula no parece que exista una articulación de cuadros intermedios muy amplia o muy conocida. Bueno, necesariamente en una institución como Vox, con 52 diputados, tiene que haber gente preparada y gente con capacidad de tomar decisiones. No me cabe duda. Hay diputados regionales, hay concejales ilustres, tengo que reconocer alguno. Entonces, parece un poco insensato pensar que no hay nadie con capacidad de tomar decisiones más allá del propio César. Eso realmente creo que no se le escapa a nadie aplicando un poco de sentido común. Por otra parte, en mi opinión, yo creo que obedece a un diseño deliberado donde otras cuestiones, como por ejemplo la falta de votación, de ejemplos de datos de los ayuntamientos o parlamentos regionales, se decide todo desde la calle Bambú y allí, pues lógicamente, el César Máximo es a Santiago Abascal. O sea, yo creo que es un diseño muy de Abascal por su forma de ser, por su forma de entender la política, por su personalidad. Desconozco las razones últimas, pero no es fruto de la casualidad y yo creo que talento soterrado debe haber y gente estupenda y honrada tiene que haber, indudablemente. Juan, la última, que no te quiero robar más minutos a estas horas de la noche y te agradezco mucho que nos hayas atendido en el distrito TV, en los intocables. ¿Te han zumbado mucho los oídos desde anoche? ¿Te ha sonado mucho el teléfono o lo normal? Tú ya me entiendes. La verdad es que me han sonado el teléfono como seis veces más de lo normal. Está dedicada a mi familia, a mis pacientes y estoy un poquito alejado de los focos. Pero bueno, realmente creo que hago lo que debo, que es decir lo que sé y lo que pienso y lo que he vivido, porque España no se merece un gobierno que le mienta o que la corrompa más de lo que ya lo tiene. O sea que creo que tenemos que cada uno hacer en nuestro metro cuadrado lo que corresponde. Y en este caso es decir verdad. Y más. Juan Jara, ex vicepresidente de Vox. Me alegro mucho de verte reencontrado en esta mesa de los intocables de Distrito Televisión. Amigo, cuídate mucho y espero que no sea la última vez que nos honres con tu presencia. Te envío un abrazo. Un fuerte abrazo, don Eurico. Un abrazo, Juan.